Ay que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l caña a veral Ay que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l caña a veral Ay 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 ay, que lindo es amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay 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 ay, con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril Y que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l caña a veral Y que linda mañana está haciendo pa' llevar a mi chata a pasear Donde rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l caña a veral Ay 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 ay, que lindo es amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay 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 ay, con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita, dulce como la miel R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril Y que sea bonito arriba todos los sombreros, arriba los sombreros Arriba, arriba, arriba R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril R con R y cigarro, R con R y barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar pa'l perro carril